Hola, ¿sabes allá? ¡Mamá la cría! ¡Uy! ¿Verdad va? ¿Verdad va? ¿Verdad va? ¡Jajaja, un río! ¡Ey! ¡Verdad va a tener tu cara! ¡Gracias, ¿eh? ¡Verdad va a tener tu cara! ¡No, ahora tienen tu cara! ¡Verdad va a tener tu cara! ¡No, entonces tienes tu cara! ¡Verdad va a tener tu cara! ¡Verdad va a tener tu cara! ¡Verdad va a tener tu cara! ¡Dude, dí, que, por ahí sí! ¡No, tenía tu cara! Gracias por ver el video. 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 Gracias.